La luz de tu mirar, tu hermoso caminar, no existe nadie como tú The sky is manjent and blue, it's only me and you Your eyes lit up, or just the moon Sé que habrá momentos de sufrimiento, you'll be okay No soy perfecto, pero, hey, donde quiera que estés Ahí estaré, hoy y mañana, por siempre mi amor Y si me voy, recuerda que Aunque no crea en mí, tú me haces sentir que soy mejor de lo que pienso Cuando te conocí, me hiciste tan feliz, me diste un nuevo comienzo Sé que habrá momentos de sufrimiento, you'll be okay No soy perfecto, pero, hey, donde quiera que estés Ahí estaré, hoy y mañana, por siempre mi amor Y si me voy, recuerda que For now and tomorrow, por siempre mi amor For now and tomorrow, por siempre mi amor Allí estaré, ahí estaré, ahí estaré Allí estaré, hoy y mañana, por siempre mi amor Y si me voy, recuerda que For now and tomorrow, forever my love Allí estaré, hoy y mañana, por siempre mi amor